Con mucha alegría, como ustedes pueden apreciar, se llevó a cabo el desfile doménico americano del condado Hawkson. Todos nuestros hermanos sudamericanos y centroamericanos se unieron a los quisqueyanos para celebrar sus fiestas patrias y su cultura. Buenavisión estuvo presente y una vez más decimos Buenavisión, más y mejor televisión.